Tengo todo, eres todo lo que necesito Tú me llevas al lugar donde encontré descanso Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre En tus brazos, cada miedo y temor se apaga Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Renuevas mis fuerzas, tú envías mis pasos Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigue, te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Aunque pase por el valle de la sombra No hay muerte Yo no tengo, yo confío, tú estás conmigo Y si caigo, o me pierdo, ni me saltes carne No me olvidas, no me olvidas No me olvidas, ni me encuentras Y nunca te rindes Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Te persigo, en tu mesa me diste un lugar Me recibes en casa, para siempre Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se brinden, hijo de Dios Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Hoy Tú eres quien nos libertan Tú eres la luz que guía Como fuego ardiente Hijo de Dios, tú eres porque Tú eres porque Él Divino soy Vamos a cantar Por la música del cielo Vamos a cantar Al regreso Al regreso porque Escuchas cuando Cantamos Para Exaltar Tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Alegres porque escuchas cuando cantamos ¿Quién es el hombre que tuvo poder andar sobre el mar? ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel Caminar por entre las alas del mar rojo? Es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar Al otro lado con sus pies secos pudieron cantar El himno de victoria Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor El himno de victoria Del otro lado cantó Cuando no estés frente al mar Y lo tengas que atravesar Llama a este hombre con fe Solo él abre el mar Hermano no tengas temor Si detrás viene el faraón Al otro lado tú pasarás Y allí tú vas a entonar El himno de victoria Cada vez que el mar rojo tú tengas que pasar Llama siempre a este hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando él te ve Llama siempre a este hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás Pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Y en el nombre del Señor el himno de victoria Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus espaldas y di conmigo Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Y levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque su diestra Siempre está sostenido Oh, tu diestra Y levanta tu voz Y levanta tu voz Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Oh, tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Dice una una y otra vez Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Gracias Me ha sostenido Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Oh, tu diestra Gracias, Señor Mi socorro Mi socorro Mi socorro Has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido En la sombra de tus alas 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 Quiero hacer misericordia Quiero hacer misericordia Honrando su amistad Y Siba le respondió Y Siba le respondió Ah, existe uno mi Señor Que habita en lo demás Tierra de tristeza y dolor Donde reina la maldad Y la miseria es realidad Es una tierra Es una tierra sin sueños Señor Lugar o de favor David pregunta Siba Háblame más de este hombre Por favor Ya dígame su nombre Señor Se llama Epivocet Mas él no puede andar Es inválido Señor No se puede ni arrastrar Manda llamar a este hombre Que con él yo quiero hablar Dile a Epivocet Y el rey lo mandó a llamar Y mirándole a los ojos Le dijo estas palabras Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar El rey te mandó a llamar en esta hora Y escucha bien lo que él quiere decirte En este momento Lo que era tuyo Yo te devolveré Voy a restituir Lo que la vida te robó Lo que la vida te robó El último en la casa de Saúl Ya no será más aquel A quien nadie le da valor Vas a vivir en la casa del rey Vas a comer en la mesa del rey Vas a vestir las ropas del rey Vas a sentarte al lado del rey La miseria nunca más conocerás La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de bar Tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El rey te mandó a llamar Escucha bien lo que te di El rey te mandó a llamar Todo lo que el enemigo te robó hoy Él todo lo devuelve el ciento por uno El rey te mandó a llamar El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Tiembla su voz Tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios El esplendor de un rey Vestido en majestad La tierra alegre está La tierra alegre está Cubierto está de luz Venció la oscuridad Y tiembla su voz Y tiembla su voz Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Cuán grande es Dios Cántale cuán grande es Dios Y todos lo verán Cuán grande es Dios Día a día Día a día Él está El tiempo está En el principio y el fin Principio y el fin La dignidad en Dios El Padre y el Espíritu Cordero y el León Cordero y el León Cuán grande creación Cántale Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Cuán grande creación Cántale Cuán grande creación Todos lo verán Cuán grande creación Tu nombre sobre todo es El Espíritu de alaban Y mi Señor Cuán grande creación Cuán grande creación Tu nombre sobre todo es Tu eres digno de alaban Cuán grande creación Cuán grande creación Cuán grande creación Cuán grande creación Una vez más, solo las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Cuán grande Jesús, todos lo verán, cuán grande Jesús, cuán grande Jesús, cantaré, cuán grande Jesús. Cuán grande Jesús, todos lo verán, cuán grande Jesús. 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 Gracias por ver el video Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuánto amaste al mundo, Dios Cuánto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuánto amaste al mundo, Dios Cuánto amaste al mundo, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Tú eres digno, exalto, oh cordero Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios Digno, solo tú eres digno Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, doy gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre saltaré Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto, gloria al Rey Oh, gloria, gloria en lo alto Gloria y honra Tu nombre por siempre grande Oh, gloria, gloria en lo alto Espera de un atardecer Flotando sobre un lago, viendo el cielo azul Esta realidad me comienza a hablar de ti Las aves muy temprano cantan tu canción El césped del camino es un poema de Tu indeleble voz que formó mi alrededor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de que respirar Con las estrellas me abras Si cada día siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierde entre las nubes mi imaginación Y una suave voz que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender que me cuidas con amor Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Si cada día siento que me muestras tu bondad Si cada día siento que me muestras tu bondad Puedo sentirte cerca en risa y en dolor Cuando me brinca el corazón al meditar Cuando me brinca el corazón al meditar Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas me abras Con las estrellas me abras Si cada día siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Si pudiera contar tus bondades Los números se acabarían Los libros no abastecerían Y si hubiera suficientes días Para decir tus maravillas La eternidad no alcanzaría Y aún el cielo es más así Y aún el cielo es más así Cuando estoy junto a ti No me quiero separar Te quiero de mí Te amo por completo Te amo Dios interno Te amo más que a mi misma vida Te amo con pasión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida No tengo otra razón Para existir Señor Tú eres mi pasión Eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión 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 Los inviernos ya no son tan fríos Porque ahora estás conmigo Ya te encontré lo más querido Y aunque no sé qué habrá mañana Mi corazón tiene la calma Pues eres toda mi esperanza Y aún el cielo es más así Cuando estoy muy junto a ti No me quiero separar Te quiero en mí Te amo por completo Te amo Dios eterno Te amo más que a mi misma vida Te amo con visión Te amo con favor Te amo más que a mi misma vida Te amo con visión Te amo por completo Te amo Dios eterno Yo te amo más que a mí misma vida Y yo te amo con visión Yo te amo con fervor Yo te amo más que a mí misma vida Yo no tengo otra razón Para existir, Señor Tú eres mi pasión, eres mi pasión Mi corazón es tuyo Mis sentimientos tuyos Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú eres mi pasión, eres mi pasión Tú, Rey Salvador Me diste vida, me diste amor Tu sangre, el precio pagó La fuente de vida A mi vida llegó ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Tú, Rey y Señor No soy esclavo Por ti libre soy Bien, eres redentor Abriste el camino Y me diste perdón ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Me amaste a mí? Me diste a mí ¿Cómo fue que yo, sin darte nada Entregaste todo, todo por mí? La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Al santo lugar Abriste la puerta Y puedo entrar Hoy vengo a adorar Hoy vengo a adorar Al santo lugar La cruz, habla de amor De cómo el Salvador Vio todo por un pecado La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Y salvación al mundo dio La cruz, tu sangre marcó El Rey su vida entregó Y salvación al mundo dio Su vida entregó 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 Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad No puedo hacer más que postrarme y adorar Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído Me asombro de ti Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado Tu sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tu fidelidad Y no me quiero conformar Y no me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti Enséñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Con todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Cuando pienso en tu cruz Y en todo lo que has dado De sangre por mí Por llevar mi pecado Y cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado Por tus fidelidades No me quiero conformar Yo quiero enamorarme más de ti Enseñame a amarte y a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Con todo lo que he sido te lo doy Te adoramos, oh Dios, amado nuestro Su presencia está en este lugar Este es tiempo para humillarnos ante Ti, Señor Reconocemos la gloria y majestad de Tu presencia, Señor Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Cuando veo la grandeza de Tu dulce amor Y compruebo la pureza de Tu corazón Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti, te adoro a Ti Y al estar aquí delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti mi corazón, te adoro Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Al estar en la presencia de Tu divinidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad Y al contemplar la hermosura de Tu santidad La hermosura de Tu santidad Mi espíritu se alegra en Tu majestad Te adoro a Ti Te adoro a Ti, te adoro a Ti Te adoro a Ti Y al estar aquí delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti Mostrado ante Ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Y al estar aquí delante de Ti, te adoro a Ti Y al estar aquí delante de Ti, te adoraré Mostrado ante Ti mi corazón, te adoro a Dios Y siempre quiero estar para adorar y contemplar Tu santidad Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a Ti, Señor Te adoro a Ti Te adoro a ti Señor, te adoro a mí Te adoramos oh Señor Te adoramos oh Señor Y al estar aquí delante de ti te adoraré Postrado ante ti mi corazón Te adoro Dios Y al estar aquí delante de ti te adoro Y al estar aquí delante de ti te adoro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.